Hola, bienvenida a mi programa de Mundo de Guare. Quiero que te presentes para que toda la gente de la comunidad te conozca. Muy bien, gracias Guare. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es María Esther Villanueva, pero me gusta que me digan Maite. Maite, me encanta. Soy tanatóloga. Sí, entonces la invitación que me hiciste es para que hablemos hoy de tanatología. Sí, claro. Y pues estoy a la orden, ¿no? Para que sepamos, tú, yo, nos vamos a apoyar, ¿no? Lo que tú me digas para mí es importante y espero que lo que yo les pueda aportar en este día les sea de utilidad. Esa es mi finalidad como tanatóloga, poderlas ayudar y servicio. Sí, sí, sí. Quiero que nos digas a qué te dedicas. Sí, me dedico a la tanatología. Soy tanatóloga. Un tanatólogo es una persona que estamos para apoyar a una persona que tiene una pérdida. Sí, podría empezarte así. O sea, la tanatología, su raíz griega es Thanos, de la muerte y luego es tratado. Es el tratado de la muerte, pero no nos dedicamos solamente a pérdidas, a duelos causados porque una persona ha partido, ¿no? En tanatología podemos hablar o decir que somos personas que estamos, somos oídos, que estamos aquí para apoyar a la gente que ha tenido una pérdida. Eso es en general lo que se trata, de estar apoyando, de dar una esperanza, de dar una esperanza a quien ha tenido una pérdida, de que podemos seguir viviendo con una buena calidad de vida, de que se puede, que se puede salir adelante siempre. Quiero que nos expliques dónde, por ejemplo, una pérdida, ¿no? Por ejemplo, una pérdida, yo tuve, yo tuve, tengo un amigo, él se llama Ángel, él tiene síndrome de Down, y su mamá era una jovencita, muy bonita, su mamá de él, ¿no? Es una señora jovencita, muy flaquita, bonita, este, ella tuvo, tuvo cáncer, tuvo cáncer, este, y fue con un doctor, pues con otro, y así, varias opiniones, ¿no? Claro. Y ya, pues ella, este, le dijo al doctor, usted tiene cáncer, tiene cáncer, ¿no? Tenía cáncer. Ya se curó. No. No se curó, seguía con molestias, con dolor. Entonces ella, un día se le cayó el cabello, lógico, ¿no? Pues cayó el cabello, y dolía, y así. Y entonces un día la mamá de una amiga, que este, le dijo, oye, ¿qué tienes? Te yo pálida. Tengo cáncer. Y este, y, y ya, y ya luego ya, ella era, era, era mamá, mamá soltera. Con el tema que estás tocando, con la historia que me estás platicando de tu amigo Ángel. Sí. Él, pues imagínate el dolor, ¿no? Tuvo una pérdida, una pérdida muy fuerte. Si quieres, mira, vamos a empezar a hablar de qué es una pérdida. Sí. Una pérdida es cuando desaparece o perdemos así literalmente algo que teníamos. Sí. Pero también puede ser una pérdida de algo que no teníamos, pero que teníamos la ilusión de tenerlo, ¿no? Sí, claro. Entonces eso también es una pérdida, ¿no? A lo mejor alguien soñaba con ser bailarina, ¿no? Sí. Pero no tuvo los medios, no tuvo las posibilidades, no tuvo el apoyo, y bueno, no pudo ser bailarina. Entonces eso también fue una pérdida, porque era una pérdida de un ideal, era una pérdida de algo que la persona tenía muchas ganas de hacer. Entonces vamos a arrancar así, hablando de que hay dos tipos de pérdida, ¿no? Cuando perdemos lo que sí teníamos y cuando perdemos lo que anhelábamos tener, ¿sí? Entonces viene, hay una desilusión y empieza, por ejemplo, en el caso de tu amiguito Ángel, empezó a tener, a vivir el duelo, a vivir la pérdida. Primeramente su mamá perdió la salud. Esa es una pérdida. Sí. ¿Sí? Porque no nada más pérdidas se refieren exclusivamente a cuando muere una persona. Todos los días tenemos pérdidas, ¿no? Sí, claro. Pérdidas de la salud, ahora con el COVID, imagínate, perdimos. Sí, con el COVID. Perdimos muchas cosas desde nuestra libertad de poder andar por los espacios con toda la libertad que andábamos antes. Vamos a poner de ejemplo el COVID, que es lo más reciente que acabamos de pasar, ¿no? Sí, claro. Hubo familias que sí perdieron seres queridos. Sí. La mamá, el hijo, hasta dos, tres, cinco personas en una familia. Sí. Pérdidas muy fuertes. Pero también se dieron muchas pérdidas de la libertad que generaron mucha angustia en las personas que nos generaron mucho miedo y que aún seguimos con miedo. Hubo pérdidas de matrimonios. Sí. Debido al aislamiento que nos tuvieron, se generaron también muchas rupturas de matrimonio. Hubo muchas pérdidas de parejas. Entonces fue una crisis muy dura que en la historia moderna de la humanidad no la habíamos vivido. Nosotros los que estamos no habíamos vivido una pérdida, una situación tan difícil como fue esta. Entonces aquí es donde entramos los tanatólogos para tratar de explicar que hay una pérdida, es un dolor muy grande y que nos va a producir un duelo. Sí, claro. Un duelo. ¿Qué es el duelo? Pues el duelo es un dolor. Sí. Sí. El duelo es una etapa que vamos a vivir después de haber tenido un tipo de pérdida, ¿sí? Y donde vamos a vivir muchísimas emociones. El duelo viene con la doctora Elizabeth Kubler-Roth, que fue de las iniciadoras de la tanatología. Ella nos mencionaba que dentro del duelo existen cinco etapas que forzosamente vamos a vivir. No en una, te las voy a mencionar ahorita, si te parece. Y no las vamos a vivir a lo mejor en una forma lineal y que todos tengamos que vivirlas y que estas no tienen un periodo terminado. Dentro del duelo, que es el dolor después de la pérdida, te digo, vamos a actuar de maneras muy diferentes y vamos a empezar a vivir procesos diferentes. Lo primero que sabemos en una pérdida, no sé si a ti te haya pasado cuando sabes que perdiste un amiguito, un ser querido, no sé si ya lo hayas vivido. Sí, lo primero que nos viene es la negación. Ay, no puede ser, esto no me puede estar pasando. Seguramente la mamá, tu amigo Angelito, cuando pasó lo de su mamá, que le detectan la enfermedad, igual él lo ha de haber dicho, ¿no? Es que no puede ser, ¿por qué a mi mamá? O sea, no, no, debe de haber un error. Me dan un diagnóstico de cáncer, como en el caso que nos estás poniendo en ejemplo. La señora, tú dices, fue a ver varios médicos, porque seguramente su reacción fue decir, no puede ser, yo no puedo tener esto, no puedo tener cáncer. Es una etapa normal, ¿sí? Cuando nos avisan de algo tan fuerte, es una defensa que tiene nuestra mente de negarlo para poder sobrevivir, porque son golpes fuertes, ¿no? Sí, claro. Entonces, una de las emociones y de la forma en que actuamos es la negación. Sí. Después de la negación, normalmente sigue la ira o el coraje, porque no nos gusta, no nos gusta tener pérdidas y nos enojamos, ¿no? Y por qué me está pasando a mí, ¿no? Y llegar a una etapa en que no aceptamos, ¿no? Y queremos como culpar o echar la culpa, o no asumimos la responsabilidad y empezamos a decir, no, no puede ser. Si se enfermo es culpa del doctor que no la atendió bien, si se murió fue negligencia médica, o sea, queremos echar culpas, ¿no? Y estamos muy enojados. Aquí en esta etapa, guaré, a veces llegamos, cada quien en nuestra religión, en nuestras creencias que tengamos, llegamos a renegar de Dios, ¿no? Porque decimos, Dios ni existe, ¿por qué permitiste? Eres tan malo. Echamos culpas, o sea, y eso no nos hace unas personas malas, nos hace unas personas vivas y con sentimiento que estamos teniendo un dolor muy grande, ¿sí? Entonces, es normal que estemos enojados con la vida, con Dios, con la pareja, nos enojamos porque no sabemos controlar esa emoción. Por ejemplo, mi amigo tiene síndrome de Down, y entonces su mamá, ya cuando la velaron y así, digo, yo me quedé sorprendida, ¿no? No puede ser. La negación no puede estar pasando, ¿verdad? O sea, ella era mamá soltera. Y, por ejemplo, se quedó con una tía, porque no tiene, no tiene B, no, perdió a su mamá, luego perdió a su papá. Sí. Sí, porque, te perdón que te interrumpa, porque a lo mejor si su papá nunca estuvo presente en su vida, aunque existiera biológicamente el Señor, es una pérdida, ¿no? De alguna manera, es una pérdida, diferente a una muerte, pero es una pérdida de un papá que no está. Entonces, pobrecito de tu amigo, en el caso de él, ¿no? Sí, pobrecito. Pero, ¿sabes qué, Guara? Qué bueno que tiene una persona que lo quiere. Sí. Y que se hizo cargo de él. Sí, claro. Y ahorita te dije la palabra pobrecito a propósito, o sea, lo hice como para, de aquí que me dé pie a seguir. Fíjate que siempre que pasa eso, decimos, híjole, pobrecito. Es como externar y que nos duele, ¿no? Pero mientras haya vida, y mientras haya, como en el caso de él, una persona que lo va a seguir apoyando, o sea, no podemos decir pobrecito, porque decir pobrecito es como minimizar, como decir no va a poder, ¿no? Aquí es mejor estar con la persona que tiene una pérdida, comentarle, no hay cómo generarle lástima. Que lo mejor que podemos hacer es irle a decir, ¿sabes qué? Entiendo que estás pasando una etapa muy dolorosa, muy difícil, porque sepas que aquí estoy, que te quiero mucho, y que vas a contar conmigo. Porque luego también cuando hay una pérdida, un duelo, sobre todo cuando vamos al funeral, luego la mayoría de la gente no sabe ni qué decir. Y decimos, ay, te acompaño en tu dolor, estoy contigo, siento tu dolor. O sea, palabras que el doliente, que la persona que lo está sufriendo, a veces te generan hasta malestar. Yo lo he pasado, porque sabes, en ese momento no hay palabra que te dé consuelo, y sabes perfectamente que la gente no lo está sintiendo como tú. Recomendamos en tanatología tener cuidado con las palabras que les decimos a la persona doliente que está sufriendo. Es mucho mejor decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, aquí estoy para lo que necesites. Te quiero mucho, te voy a apoyar, cuenta conmigo. Porque realmente decir, entiendo lo que estás pasando, o sé lo que estás, son palabras vacías. Para la persona que en ese momento está sufriendo la pérdida. Y aquí sabes que lo bonito de la tanatología y lo que a mí me gusta es que las personas que han tenido una pérdida, sobre todo una pérdida por la muerte, que me gustaría que habláramos ahorita un poquito de la muerte, porque pues el 2 de noviembre, aquí en México, varios lugares del mundo, pero aquí en México tenemos una tradición muy bonita, donde honramos la muerte. Y quiero tocar este tema para que la gente sepa, los que han tenido una pérdida, que hay esperanzas. Sí, que a pesar del dolor tan tremendo que se vive en el momento que tú tienes la pérdida, pues hay esperanzas, que la vida sigue, que la vida va a seguir de manera diferente. Eso sí, porque ya nada vuelve a ser igual. Pero eso no significa que ahora la vida va a ser mala, no. Simplemente que la gente tenemos que entender que después de una pérdida, las cosas cambian. Van a tener que cambiar, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor en el regreso al caso de tu amigo Angelito, a lo mejor él cambió su rutina de vida, o sea, se va a tener que acoplar a horarios de la tía, a lo mejor hasta el sazón de la tía, ya no va a ser el sazón de la comida que le hace a mamá, o sea, sí cambia. Pero siempre hay una persona que te va a apoyar. Sí, claro. Entonces es nada más decir, ok, mi vida va a cambiar, me tengo que ir acoplando a las nuevas reglas, a la nueva vida, pero que haya eso, que haya voluntad. Y eso te ayuda a la tanatología. Que digas, ok, tuve una pérdida muy fuerte, pero tengo que seguir viviendo. Y mientras estemos vivos, creo que la mejor manera de honrar a una persona que amamos mucho y que ya se fue, es seguirla amando. Sí, claro. Es seguirla amando y seguirla recordando con todas las cosas bonitas. Porque mientras recordemos a esa persona que hemos amado, pues sigue viva en nuestro corazón, en nuestra mente. Y el mejor tributo que le podemos hacer a una persona que amamos mucho y que físicamente ya no está, pues es recordarla con amor. Y es en honor de esta persona, ya sea mi papá, mamá, un hermano, un amigo que se fue, pues hacer cosas bonitas pensando en él. Una manera como de agradecer a la vida que te tuve, que tuve a esa persona en mi vida es ser feliz. Quiero que me dé, que nos digas a toda la gente, este, a qué, qué hacía un patalo. Un tanatalo. Sí, nosotros estamos para apoyar a la gente que ha tenido una pérdida, sobre todo de muerte. Pero no nada más de muerte, alguien que ha tenido una pérdida, por ejemplo, de divorcio, de trabajo, porque cuando pierdes tu trabajo también vives un duelo. O sea, tienes que cambiar tu vida. Entonces, ¿para qué estamos? Para escucharlos, ¿sí? Los tanatólogos, obviamente no somos psicólogos. No, claro que no. Sí, y no nos vamos a meter en patologías ni nada, simplemente somos escuchas, somos personas que vamos a escuchar a quien tuvo una pérdida sin juzgarlo, ¿sí? Y somos personas que estamos aquí para escuchar las pérdidas y para decirles, ¿sabes qué? Hay esperanza, de esta se puede salir, nos vamos a ir paso a paso, ¿sí? Vamos a hacer, hay técnicas, hay dinámicas, hay cositas que podemos ir haciendo para que la persona empiece a dejarle de doler la pérdida, ¿sí? Que empiece a ver que hay otras formas de vida y que vamos a seguir bien. Entonces, por eso estamos. Para cuando has tenido una pérdida, quien ha tenido una pérdida, ¿escuchamos? Sí. Te repito lo más importante, sin juzgar, porque no hay pérdidas pequeñas, o sea, no hay un termómetro, les diga yo, que mida cuál pérdida duele más, si te duele más a ti o me duele más a mí. Dolor es dolor y nos duele a todos, ¿no? Entonces, para eso estamos, para apoyar y para que sepan que hay esperanza de vida. Te agradezco mucho, yo, aquí es tu casa, en este tema. Muchas gracias, muchas gracias a ti para invitarme, si me permites, cierro con un comentario que me gustaría hacer. Sí, que. Que la tanatología nos enseña que disfrutemos más la vida y irle perdiendo el miedo a la muerte. Nuestras costumbres aquí en Michoacán es hacerles una fiesta al día de muertos, el 2 de noviembre, para festejar su vida, que estuvieron en vida y recibirlos con amor. Entonces, que empecemos a pensar, ¿no? Que la tanatología, o sea, el saber que vamos a morir, nos ayuda a valorar más la vida. Esa es la finalidad y, pues, agradezco tu invitación, espero haber podido aportar en algo, apoyarte. Muchas gracias, Guardia. De nada, Maite.